El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Howard Cotto, explicó que estos procedimientos se han realizado en consonancia con investigaciones que realiza la Fiscalía General de este país centroamericano. Cotto detalló que el número de policías detenidos se ve grande porque en ocasiones ha muerto un pandillero durante un enfrentamiento y el equipo que intervino en el procedimiento fue de hasta de 10 efectivos. El funcionario policial sostuvo que la mayoría de los oficiales no se mantiene en prisión porque se demuestra que actuaron en cumplimiento de la ley, en defensa propia o que hicieron uso legítimo de las armas de fuego. El jefe de la policía salvadoreña también detalló que en lo que va del 2017 se han dado 507 tiroteos con miembros de pandillas y en los que han fallecido 399 presuntos delincuentes. Durante el mes de diciembre, únicamente en el mes de diciembre, la Policía Nacional Civil ha desarrollado un total de 49 homicidios con una cantidad de 327 personas, miembros, la mayoría de pandillas, detenidos producto de estos 49 operativos. En lo que va de enero a la fecha se han detenido a casi 11 mil individuos mediante órdenes administrativas en operativos de investigación y hasta hoy se han impactado a 221 estructuras de pandillas. En el tema de las investigaciones a policías, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos investiga al menos 40 presuntas ejecuciones extrajudiciales registradas entre enero y mediados de agosto durante tiroteos a manos de la policía. El jefe de la Policía Nacional Civil de El Salvador también agregó que del total de agentes detenidos se encuentran más de 90 arrestados por corrupción y el resto corresponde a delitos como violaciones, hurtos y robos sin detallar las cifras de estos casos. El Salvador es asediado por la Mar Salvatrucha, Barrio 18 y otras agrupaciones delincuenciales que son acusadas por las autoridades de generar las tasas de 103 y 81,7 homicidios por cada 100 mil habitantes entre 2015 y 2016 respectivamente.